Amigas y amigos, la República está en vilo, México está en peligro. La nueva mafia en el poder, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, está intentando transformar todo nuestro diseño constitucional para concentrar el poder en una sola persona. Estamos viendo cómo no le bastó intervenir ilegal e ilegítimamente en la elección presidencial, cómo utilizaron los recursos públicos y privados para tener una profunda elección inequitativa, cómo usaron los programas sociales para condicionar el voto en clientelas al favor de su partido, cómo se ligaron incluso a la delincuencia organizada en amplias zonas del país. Si eso no hubiera sido suficiente, lograron que el Instituto Nacional Electoral les diera una mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas y les robaron votos y escaños a las minorías de este país. Y en el Senado, que no lo habían obtenido, fueron, amenazaron, compraron a senadores para obtener la mayoría calificada que tampoco tenían en el Senado de la República. Estamos viendo las peores prácticas, estamos viendo los peores métodos para doblar a la oposición. Pero, amigas y amigos, al mismo tiempo hay resistencia en la sociedad civil. Los trabajadores del Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros, están dando la batalla. Los estudiantes de las universidades públicas y privadas y amplios segmentos de la sociedad civil se han estado movilizando en estos días tan oscuros de la República no han bajado la bandera, no han bajado la guardia. En los próximos días, la Corte conocerá y resolverá sobre los amparos, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que están presentando diversos sujetos de derecho. Y estoy seguro, se los digo con esta seguridad, que si la Corte actúa con probidad, se va a echar para abajo la reforma al Poder Judicial. Estemos atentos. Esta lucha no ha terminado y falta la penúltima batalla, que es la batalla en la Suprema Corte de Justicia, donde tenemos toda la razón y la Corte todavía puede actuar. Pero ellos, en contrapartida, han endurecido su actuación. Nos enteramos de que han amurallado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Que personajes que encabezan estas dos cámaras han decidido que no puede estar ningún ciudadano en estas deliberaciones de lo que es la representación popular. La vergüenza caerá en las cabezas de estos legisladores y de toda su familia por muchísimos años. Es una vergüenza lo que están haciendo. Están tratando de intimidarnos. Están sacando vallas. Están sacando granaderos. Están sacando amenazas. Pero en el Frente Cívico hemos decidido dar la batalla. Los vamos a enfrentar. Dijimos con anterioridad, y hoy lo ratificamos, nos vamos a movilizar el 1 de octubre. A pesar de todo lo que están haciendo, a pesar de todas sus amenazas, advertimos que nuestras movilizaciones serán pacíficas. Que rechazamos la violencia y que vamos a ejercer nuestros derechos constitucionales a los cuales no tenemos que pedirle permiso a nadie y menos a gente tan inmoral como la que está al frente hoy de las cámaras y del Poder Ejecutivo. Estén atentos porque estamos en diálogo, en consultas con otras organizaciones. Queremos hacer la movilización lo más unitaria posible, lo más pacífica posible, lo más cuidada posible. Pero no tengan duda de que nos vamos a manifestar el próximo martes, 1 de octubre, lo vamos a hacer. Iremos, los que estamos indignados con este asalto a la democracia, a las instituciones y a nuestra república. Nos da vergüenza que los que se montaron en Ayotzinapa hoy agredan a los padres de familia de los 43. Nos da vergüenza que los que dijeron que luchaban por las libertades de los estudiantes hoy hostiguen a los estudiantes que salen a manifestarse. Nos da vergüenza que los que decían que venían de la democracia quieran terminar con la democracia. Ellos ya cambiaron, nosotros no. Y por esa razón vamos a seguir en esta batalla. Puede ser corta, seguramente será larga, pero estamos listos para afrontarla. Amigas y amigos, nos vemos el 1 de octubre. Esperen las indicaciones precisas que daremos. Ojalá los demócratas de México y no solamente los miembros del Frente Cívico Nacional salgamos a decir la resistencia existe, la ciudadanía existe, somos millones los que no pensamos como ustedes y somos millones los que vamos a seguir dando la lucha como la hemos dado durante tantos años. No nos van a doblar, no nos vamos a rendir.